¿Qué le respondería usted a Pedro Ferriz y Jármire? Te levantarías en contra de Morena y su presidente, cuestión a través de Twitter, ¿no? Si en México existiera un 0.0001% de la dictadura que tanto juran estos opositores ya estuvieran en el bote por todas las declaraciones que hacen y por todas estas difamaciones, calumnias, por todas las pestes que hablan de las cosas que según ellos están ocurriendo en el país. Así de simple, damas, caballeros, nada más imagínense, estamos en el mundo, en un mundo al revés. Entonces publicaba Nacho Rodríguez, en serio, qué poca mamá, invita al INE a Juncal Solano para debatir por la revocación de mandato, pero le ordena borrar sus videos y tweets youtubers mujer para proteger al gran violentador Alito Moreno, lo bueno que en marzo se van a la Gaber. O sea, imagínese, sí, por si usted no lo sabía, el INE ha ordenado a todos los youtubers que hablaron o que están hablando sobre el tema de este acoso del PAC y todo esto, de lo que se dio a conocer de Alejandro Moreno, por medio del Martes del Jaguar, de Laida Sansores, que tienen que bajar todo este contenido. Pero aquí llama mucho mi atención, amigos, amigas. Grábese muy bien esta imagen, esta imagen que le voy a presentar aquí en pantalla, ¿ok? Bueno, es parte de la imagen que utilizó Contralínea para dar a conocer una nota muy interesante con la cual el INE se le olvidan las cosas, sabemos que todos estos tienen memoria corta. miren nada más, ¿no? Este, publicaban aquí campaña institucional, lo tenemos claro lo que sí es y lo que no es hostigamiento y acoso sexual y laboral hasta la actividad más ordinaria es motivo para que me insulte y grite. central electorero publicaba justamente esto que es el hostigamiento o el acoso de acuerdo a lo publicado decían que el INE con la finalidad de sumar a la construcción de una cultura laboral libre de violencia y discriminación lo que no es hostigamiento y acoso sexual y laboral que atiende a clarificar qué son estas conductas y su impacto negativo en las personas. Ok, bueno. eso se publicaba, pero de esto no dijeron prácticamente nada están calladotes amigos, amigas no, ya no se escuchó mucho miren nada más, aquí se lo pongo en pantalla qué interesante denuncian penalmente a alto funcionario del INE por hostigamiento sexual dos personas denuncian penalmente a su ex jefe estamos aquí hablando de aquel famoso caso de Jorge Lavoynet Vásquez por los hechos probablemente constitutivos de delitos consistentes en acoso y hostigamiento sexual y laboral y lo más cañón de esto disculpe se me andaba saliendo la palabra es protegido por esa institución que encabezaba el doctor que encabeza el doctor en derecho Lorenzo Córdoba Vianelo es justamente un tema que pone en la cuerda floja la credibilidad si o no del INE y de esta campaña cortinas de humo en las que prácticamente vemos como para nada por abuso agraviado podrían vincular a proceso a Jorge Lavoynet ex funcionario del INE obviamente es una noticia si no actual pero pues va de la mano este se hablaba de que el año pasado si mal no recuerdo un juez federal con sede en el reclusorio Oriente podría dictar la vinculación a proceso en contra de Jorge Lavoynet el ex director del secretariado del INE por delitos consistentes en hostigamiento sexual por lo que en caso de ser procesado y hallado culpable este ex alto funcionario del INE podría enfrentar hasta 10 años de prisión la denuncia penal data de aquel 12 de junio del 2018 presentada por dos víctimas sus ex subordinadas Carla y Margarita de quien fuera identificado en su momento como protegido de Lorenzo Córdoba el entonces bueno pues ahí está mire el INE encubre hostigamiento sexual y acoso laboral de alto directivo de esto ah no dicen nada ¿verdad? callados vemos en la fotografía a Jorge aquí está es este vato déjenme ampliar la imagen un poco mire ahí está ahí vemos también Santiago Nieto Lorenzo Córdoba y por supuesto Jorge Eduardo Laboinette el exdirector ahí del secretariado del INE intentó ampararse sin éxito y ahora sale esta otra información de que el INE hay 123 servidores públicos que ganan más que el presidente López Obrador nada más para que usted se dé un quemón son 123 servidores públicos que ganan más que el presidente amigos amigas 123 en el caso de los 11 consejeros electorales encabezados por Lorenzo Córdoba el erario les paga 262 mil pesos cada mes además de otros privilegios como lo que ya sabemos alimentación por 11 mil pesos al mes seguro de gasto médico mayor institucional separación individualizada retiro de vida chofer automóvil y hasta gasolina la directora ejecutiva de administración del INE dice a contralínea que si hay ahorros a los altos funcionarios ya no se les paga el servicio de telefonía celular y tampoco realizan viajes aéreos en primera clase y ya no se les apoya con el peaje amigos que gran ahorro son 123 los servidores públicos adscritos al INE quienes ganan más que el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador este último tiene un sueldo de 167 mil pesos mensuales brutos pero a cada uno de los consejeros el erario de la nación les paga 262 mil pesos al mes además de ellos seis coordinadores 64 directores dos jefas de oficina cinco secretarios y tres titulares de unidad superan las percepciones del primer mandatario además de los altos sueldos siguen recibiendo pues sus pagos de manutención amigos así como les decía pero de esto pues no dice nada al contrario Lorenzo Córdoba dice que de cara al inicio del próximo periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión se desarrollarán diversas reuniones con legisladores y anda chambiando Lorenzo Córdoba ¿Qué tal? El Instituto Nacional Electoral siempre ha dialogado con las diversas fuerzas políticas ese es su trabajo el INE es de hecho uno de los espacios naturales en el que los partidos políticos dialogan y debaten sus diferencias y encuentran sus puntos de coincidencia el diálogo no hay que olvidarlo nunca es consustancial a la democracia por ello de cara al inicio del segundo año de la 65ª legislatura las consejeras y los consejeros del INE estaremos participando de manera individual en diversos espacios de conversación con los grupos parlamentarios tanto de la Cámara de Diputadas y Diputados como del Senado de la República estos espacios incluyen tanto los foros de Parlamento Abierto para el análisis de las iniciativas de reforma en materia político-electoral como las reuniones plenarias de los grupos parlamentarios en ambas cámaras del Congreso de la Unión no será la primera vez ni la última en la que el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral celebre reuniones de este tipo con todas las fuerzas políticas que decidan entablar esa discusión obviamente obviamente el INE al ser un organismo autónomo pues solo debería recibir los cambios y todo ¿no? que recibe un chingo de varo de dinero de la Federación pero no ahora ya es juez y parte en los últimos años hemos acudido a convocatorias de todos los partidos a reuniones en comisiones e incluso a sesiones en el pleno de la Cámara de Diputados para intercambiar de manera respetuosa diversos puntos de vista ¿cómo ven? ah, pero eso sí como les decía al principio del video va ordenando a Juncal Solano bajar todo todo la libertad de expresión es un derecho fundamental de las y los gobernados oponible al poder público no es como lo malentiende la gobernadora un instrumento del poder público para atacar a los gobernados mi caso al margen de todas sus particularidades debe de ser ejemplar si en este momento crítico se toleran excesos como los que se han perpetrado en mi contra no nos sorprendamos por abusos del poder todavía más atroces en el futuro inmediato una campaña de mentiras de filtraciones ilegales de ataques de calumnias para pretender dañar a nuestro instituto político a mi persona y a mi familia a poco lloras el INE ordenó a la gobernadora de Campeche retirar todas las publicaciones en redes referentes a la existencia de fotografías de índole de la legisladora del PRI supuestamente en poder de Alejandro Moreno es oficial amigos amigas el INE ordena a Laida Sanzores retirar toda esta información déjenme su comentario damas caballeros le voy a agradecer enormemente como siempre su comentario su like en este video su suscripción y no deje de compartir muchas gracias a quienes nos recomiendan con sus amigos seres queridos y sus círculos cercanos gracias por la confianza soy Polo Puga cuídese mucho si el creador no dispone de otra cosa nos vemos en un siguiente video like, comentario y nos vemos en la próxima adiós